En casa preguntan por ti Yo les digo que te perdí Todo fue culpa mía Me siento tan porquería Burlaste de mí Sácame en cara que ya eres feliz Hasta amiguita yo vi Que hablaba mal de mí Le dije que es mala mía Que ella razón tenía Ahora se burla de mí Sacándome en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí, pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Levantarme con uno de tus besos Y por mi madre que ya quiero olvidarte Sí, pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Viendo tus historias en Instagram Cuando jangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van Ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo Y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Ya te dolía pero ya te da igual Te convertiste en un hijeputo Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso Olvidar tus besos Por mi madre que yo quiero olvidarte Sí Pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Este debe ser el infierno Y a tu mano dice que soy el yerno En la mente imagina todas las poses Y me siento como novia si te doce Acabao de dejarle el corazón a mil Baby, vuelve pa' acá que yo quiero un refill Al instante Te fuiste después que me acostumbraste A ti yo fui el primero que celo Y ahora extraño hasta su pelo Si la perdí fue por celos Si tú la ves pues díselo Y yo quiero que ella vuelva a mí Y yo quiero que ella vuelva a mí Ya no quiero los nefrid and chill Con la metiche de tu amiga te manda a decir Y ahora es que yo quiero olvidarte Si Pero eso es más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Levantarme con uno de tus besos Levantarme con uno de tus besos